En las primeras horas de la mañana de este jueves se produjo un accidente de tránsito en la zona de cinco esquinas de Paraná que dejó como saldo una mujer con heridas. Según se pudo saber un Renault Twingo color verde que era conducido por una profesional médica impactó violentamente contra una de las punteras donde se ubican los semáforos. Al parecer un motociclista que circulaba por avenida Ramírez hizo una mala maniobra y la conductora del vehículo por evitar chocarlo perdió el control del automóvil y terminó contra la estructura de cemento. Ante el impacto se activó el airbag del Twingo. De todas maneras la médica fue derivada al hospital San Martín ya que presentaba algunos golpes y lesiones que serían de carácter leves. La profesional según se dijo se dirigía hacia oro verde a atender a un paciente. Sobre el motociclista desde la policía indicaron que no tienen información porque tras lo sucedido siguió su marcha con total normalidad y no pudo ser identificado. Seguramente se van a revisar las cámaras de seguridad del 911 que están emplazadas en dicha esquina para tratar de determinar cómo ocurrió el episodio. Si bien el tránsito en las primeras horas del día a raíz de este accidente no se vio interrumpido inspectores realizaron una tarea preventiva y la asistencia hasta que el rodado fue quitado del lugar con la grúa municipal.